En análisis anteriores decíamos que la estrategia óptima en este título era la de posicionarse al alza los niveles más cercanos posibles al importante soporte de los 1,35 con stop loss en precios de cierre por debajo. Es decir, cualquier precio de cierre por debajo de 1,35 nos obligaría a ejecutar stop de pérdidas y cerrar los largos automáticamente sin dudar ni un solo segundo. Pues bien, el stop saltó y hay que ser consecuentes con la estrategia que en su día se propuso. Ahora debemos saber que el nivel de los 1,35 pasa a ser zona de resistencia y no podemos descartar el típico pullback hasta este nivel. Lo cierto es que tras el nefasto cierre de ayer con alto volumen de contratación nos hace ser pesimistas con la evolución del subyacente en el corto plazo. Luego hará lo que quiera, pero técnicamente volvemos a tener máximos y mínimos decrecientes y así desde luego que no se sube. Ya no presenta soportes importantes hasta el nivel del euro.